¡Gente! ¡Buenos días! Ayer entré a un grupo, Panorama Sin Reserva. No entré a un grupo, me apareció en mi muro de Facebook. Me apareció un comentario de un tipo ahí en Panorama Sin Reserva. Donde decía el tipo que, si tanto queremos a Andrés Manuel, ¿por qué el señor no arreglaba las calles? Y ese tipo de cosas, ¿no? Se me hizo tan estúpido. Que obviamente le contesté, ¿no? Y puse, pues, Andrés Manuel, ¿cuándo carajos has sido gobernador o presidente municipal de aquí como para que él tenga la responsabilidad de meter mano, ¿no? Son nuestros gobernantes los que tienen que venir a arreglar esa parte, ¿no? A lo que me llevó esa, al increíble, lo incrédulo, ¿no? Que hay mucha gente, ¿no? Dejándose llevar por lo que dicen los acarreados del PRI y del PAN, ¿no? Que vamos a acabar como Venezuela, que... No sé qué tanta estupidez, lo de Rusia, Andrés Manuelovich, dijo el tipo, ¿no? Muchas cosas. El punto es, vamos a buscar información por nuestra propia cuenta. Los invito a algo muy sencillo, o sea, busquen los números, las estadísticas, todo. Lo que hizo este gobierno y lo que hizo el anterior gobierno y así sucesivamente. Y veamos realmente cuántas promesas de campaña se cumplen. Nos ven la cara cada seis años. Es lo mismo siempre. Yo estoy con Andrés Manuel de lleno. Y me doy cuenta que es abismal la gente que está con Andrés Manuel. Pero también fue así en el 2012, ¿no? Aunque ahora lo veo más. Pero no permitamos que este año se vuelvan a cagar en nosotros. Vamos a convencer a los que sean necesarios, a los que estén en nuestro círculo de influencia, para que realmente hagamos un cambio en este país porque está jodido. Yo no salgo a la calle tranquilo. Salgo. Pero se siente un inseguro, ¿no? Cuando uno va al cajero, estoy seguro que sienten lo mismo. Vas al cajero y entra otra persona y dices, puta, a ver a qué hora me asaltan, ¿no? O sea, no, no, no. La delincuencia, la inflación, la economía, el desempleo. Hay que abrir los ojos, vaya. Los dejo con algo que escribí y me encanta rapear. Me encanta, vaya, es mi pasión y les dejo algo. Ahora sí, mi gente, a lo que nos toca. Venga. Dice. Hablando Andrés Manuel como si fuera un peligro. Pero de él brilla el pan, yo ya me comí ese libro. Suplican nuestros votos y envían a su gente. Nos juran y perjuran que ahora será diferente. Ya no creo nada, vayan a la fregada. Al pueblo y a mi patria la tienen más que violada. ¿Qué pasó con las reformas que nos iban a ayudar? ¿Qué pasó con esas calles que iban a reparar? Son puras mentiras, no contaban con la astucia. El pueblo en las redes saca la basura sucia. Esto no es televisa, esto no es de risa. Está la gana, el peje, tranquilitos, que no hay prisa. A sus acarreados les mando un mensaje. No sean tan pendejos y recojan equipaje. Nosotros somos pueblo, nosotros somos tú. Lo que le echamos agüita pa' que dure el champú. Ellos te prometen y te dicen y te mienten. Pero en cuanto pueden vienen y te encajan diente. Que no te das cuenta con la gasolina. Su palabra es tan firme como una plastilina. Son unos maestros del arte del engaño. Te dan cochino y puerco, incluso tazas de baño. Eso te mereces, no seas un tonto. Haz algo por tu patria, únete a esto pronto. Cada mexicano tiene el derecho en la mano. Por vivir hoy libremente muchos murieron en vano. Eso fue revolución donde muchos dieron vida. Hoy es corrupción, PRI, PAN y su pandilla. Millones de personas viven en la pobreza. Escúchame rapeando a nombre de ellos con destreza. Con firmeza y certeza sin ninguna sutileza. En nombre de mi gente los critico con fiereza. Políticos robando el dinero de mi gente. Desde los de abajo hasta el mismo presidente. Olvidan a su pueblo, no les importa su gente. Solo quieren el dinero, es algo evidente. Esta noche hay gente muriendo en hospitales. En el nombre de mi pueblo los declaro criminales. Impuestos estatales y también los federales. Se los roban por montones pa' sus gastos personales. Ladrón de cuello blanco con millones en el banco. En campaña dice Franco y en el puesto un desfalco. Político ratero de la nación, bandolero. Ese dinero tiene sangre, tiene sangre ese dinero. Diré algo verdadero de rapero a pandillero. Traigo un mensaje, soy del pueblo mensajero. Con sed de guerrillero, alboroto el hormiguero. Porque yo vengo representando a todo buen obrero. Diputados, senadores, viven como emperadores. A los ojos de mi gente son de México traidores. De mi patria violadores, de la mafia dictadores. Pa' robarle al pueblo son sin duda los mejores. Esto no son rumores, esto es una realidad. México tiene en la frente la palabra impunidad. Vergüenza nacional, pecado capital. Se pasan por los huevos pa'lquerética moral. Impunidad nacional, México en la oscuridad. Mientras el sol se haga diario, a diario salen a robar. Autorizan grandes bonos porque viene su retiro. Pero dejan a mi pueblo con la crisis bien hundido. ¿Qué pasó con las promesas que se hicieron en campaña? ¿En qué parte decía viajes, coches y champaña? Con hambre de poder, nos vienen a joder. Porque no que no hay un hueso a huevo, nos quiero en morder. Ya están preparados porque viene el 18. Porque es año electoral y dejan pendejo a Pinocho. Reprocho sus campañas donde gastan los millones. Yo tengo a los de Electra, cóbrame en unos sillones. Gente, me equivocé al final, pero no importa. ¿Entendieron el mensaje? A la chingada, a las ratas. AMLO 2018. ¿Pueden o no pueden? Riker. ¿De socioeunos dicen es la Hill tolerante? ¿Entendieron el mensaje? ¿Por qué perdón y dejan Grove en el sec lobbying ent granjuicio? ¿Por qué perdón no me iba a meter? Gracias.